Buenas tardes, queridos educadores. Buenas tardes, queridos profesores. En esta oportunidad vamos a aprender cómo se solucionan ecuaciones trigonométricas. Recordando que una ecuación trigonométrica es una igualdad que involucra razones trigonométricas. Bien, puede ser seno, coseno, tangente, etc. Entonces aquí tenemos la siguiente ecuación trigonométrica. 2 seno teta más 1 igual a 3. ¿Cuánto debe valer teta para que se cumpla esta igualdad? Muy bien, de lo que hacemos siempre es despejar la variable. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Entonces mire, el 1 está positivo, ¿cómo lo paso al otro lado? Negativo. Y este 2 que está multiplicando, ¿lo voy a pasar al otro lado? A dividir. Entonces primero, 3 menos 1, ¿qué me da? 2. Y este 2 lo paso a dividir. Y 2, dividido 2, ¿qué me queda? 1. Quiere decir que seno teta debe ser igual a 1. Muy bien, tenemos despejado seno teta igual a 1. ¿Cómo encontramos entonces el valor de teta? Entonces aplicamos seno a la menos 1, porque estamos hablando de seno. Abro paréntesis, el valor que está acá, que en este caso es 1, cierro paréntesis. ¿Cómo lo hago la calculadora? Para encontrar la inversa de las fusiones aplico chir. Chir seno, en este caso. Entonces me queda seno a la menos 1, abro paréntesis, 1, cierro paréntesis, igual, ¿dónde? En 90 grados. La calculadora me determina el valor del ángulo. Veamos, perfecto caso, donde utilizamos el coseno. Tengo 3 coseno teta menos 2 igual a menos 1. Entonces el menos 2 lo paso a sumar. Entonces me queda menos 1 más 2. Y el 3 lo paso a dividir, menos 1 más 2 me da 1, dividido 3. Ahora, como despejando el coseno aquí ya, como hallo el ángulo. Entonces aplico, coseno a la menos 1, abro paréntesis, el número que esté aquí, un tercio, cierro paréntesis. ¿Cómo se hace en la calculadora? Entonces comienzo. Coseno a la menos 1, chir, coseno, abra paréntesis, 1 dividido 3, cierro paréntesis, igual. 70.53, 70.5 grados. Ahora veamos por último, por ejemplo, con la tangente. ¿Qué es tangente teta menos 50 igual a 100? El menos 50 lo paso a sumar. Entonces me queda 100 más 50, 150. Y este 10 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda 150 sobre 10, 15. Ya despejé tangente. Entonces, ¿cómo hallo el ángulo? Aquí digo la inversa, tangente a la menos 1, abre paréntesis, del número que está acá que es 15, cierro paréntesis. ¿Cómo se hace en la calculadora? Tangente a la menos 1, shift, tangente. Abre paréntesis, 15, cierra paréntesis, igual. 86.2, sería 86.2. ¿Me hice entender mis queridos abocados? Sí, queridos abocados.